La valoración de este producto de TDM es de 8,6 sobre 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 5.825 valoraciones globales. Es una de las opciones de compra más populares y demandadas por los usuarios, como demuestran las críticas más que positivas de quienes la han probado. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Empire Gaming es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el más barato de esta selección. Las principales características son, relación calidad-precio, durabilidad, estilo, comodidad, para juegos, nivel de ruido. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. RASER ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 8 sobre un total de 10 puntos. Actualmente es el más rebajado de esta selección. Estos son sus puntos fuertes, nivel de ruido, para juegos, ergonómico, comodidad, relación calidad-precio. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Klim ha recibido una puntuación final de 8,8 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más vendido en línea. Sus méritos son, comodidad, nivel de ruido, para juegos, los, ergonómico. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto.